La Felicidad Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía, mía Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía Tú que ya lloraste mucho, hasta mojaste almohada Deudas y preocupaciones, han robado tu descanso Dios te da una salida, para tu vida cambiar Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía, mía Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía, mía Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía, mía Ya tomé posesión, determine que ella es mía Yo tengo mi fe en el nombre de Jesús, es el que me da la fe para tomar posesión Por eso canta ahora, determina tu victoria Lo que determinamos aquí, determinado está Determina ahora, determina ahora Yo tengo mi fe en el nombre de Jesús, es el que me da la fe para tomar posesión Por eso canta ahora, determina tu victoria Lo que determinamos aquí, determinado está Determina ahora, determina ahora Determina y canta, yo tengo victoria Determina ahora, determina ahora Yo tengo mi fe en el nombre de Jesús, es el que me da la fe para tomar posesión Yo tengo mi fe en el nombre de Jesús, es el que me da la fe para tomar posesión Yo tengo mi fe en el nombre de Jesús, es el que me da la fe para tomar posesión Yo tengo mi fe en el nombre de Jesús, es el que me da la fe para tomar posesión Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Y todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, Tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, Tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Juntos Tú y yo, podremos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Y todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, Tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo a tus pies, el enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, Tú moverás El enemigo a tus pies, el enemigo a tus pies vendrá a caer Quiero hablar de un Dios que nunca dejó A un siervo fiel, bendiga el pan Él transforma, resucita, Él nos da la vida y la solución Quiero hablar de un Dios que nunca dejó Al pueblo de Israel en la esclavitud Él abrió el Marroquí con autoridad Israel pasó Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente Nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente Nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Quiero hablar de un Dios que hizo el sol parar Que pude en Jericó Los muros derribar Transformó el agua en mi noven Son muertos Lázaro a resucitar Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente Nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente Nuestro Dios está presente Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un hipotente Nuestro Dios está presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un epote de nuestro Dios está presente, nuestro Dios no falla Quiero hablar de un Dios que hizo el sol parar Que pudo ejerir con los muros derribar Transformó el agua en vino, hizo el muerto Lázaro Resucitar Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un epote de nuestro Dios está presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla Él es un epote de nuestro Dios está presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es un impotente, nuestro Dios es lo presente, nuestro Dios no falla Nuestro Dios no falla, nuestro Dios no falla Él es un impotente, nuestro Dios es lo presente, nuestro Dios no falla Derrotado jamás, jamás, derrotado jamás Derrotado jamás, jamás, derrotado jamás Mi Jesús está vivo, derrotado jamás Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí Porque Dios conmigo está Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí Y la victoria Él ya me dio Y el diablo de rabia va a salir corriendo Estoy con Jesús, sigo adelante porque estoy venciendo Y el diablo de rabia va a salir corriendo Estoy con Jesús, sigo adelante porque estoy venciendo Derrotado jamás, jamás, derrotado jamás Derrotado jamás, jamás, derrotado jamás Mi Jesús está vivo, derrotado jamás Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí Porque Dios conmigo está Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí Y la victoria Él ya vencí, yo 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 Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí, porque Dios conmigo está Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí, y la victoria Él ya me dio Y el diablo de rama va a salir corriendo Estoy con Jesús, sigo adelante porque estoy vinciendo Estoy con Jesús, sigo adelante porque estoy vinciendo Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Yo bajo todo lo que Dios me manda, Él me manda para batallar Y fue por Él que fui escogido, yo fui ungido para conquistar Yo subo al monte para orar, pues cuando oro Dios me da victoria Con Él, con Él no quisiste la derrota, con Él no quisiste la derrota El Dios que creo es un Dios fiel Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Yo voy a hablar acerca de un profeta, que fue al monte para hablar con Dios Ese profeta se llamaba Elías, cuando oro el fuego descendió Esta palabra es para ti amigo, que estás caído y quieres levantarte Deja al mundo y vuelve para Cristo, pues Dios tu vida quiere transformar Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Sadijaco, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Sadijaco, también Dios de Josué Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Yo vengo a traer, yo vengo a traer para mi Salvador Mi ofrenda, mi ofrenda de fe y amor Yo vengo a traer, yo vengo a traer para mi Salvador Acepta Señor, acepta Señor mi ofrenda de amor Yo vengo a traer, yo vengo a traer para mi Salvador Mi ofrenda, mi ofrenda de fe y amor Yo vengo a traer, yo vengo a traer para mi Salvador Acepta Señor, acepta Señor mi ofrenda de amor ¿Quién da con alegría? Irá prosperar Irá prosperar, irá prosperar ¿Quién da con alegría? Irá prosperar Irá prosperar, irá prosperar ¿Quién da con alegría? Irá prosperar Y Dios recompensará La tierra da, si nosotros plantamos Si nosotros no plantamos, la tierra no da La tierra da, si nosotros plantamos Si nosotros no plantamos, la tierra no da Plantea amor en mi corazón profundo De amor a todo el mundo De amor a todo el mundo Y aún tengo para dar La tierra da, si nosotros plantamos Si nosotros plantamos, la tierra no da La tierra da, si nosotros plantamos Si nosotros no plantamos, la tierra no da Planteo amor en mi corazón profundo, de amor a todo el mundo y aún tengo para dar Planteo amor en mi corazón profundo, de amor a todo el mundo y aún tengo para dar Yo vengo a traer, yo vengo a traer para mi Salvador Mi ofrenda, mi ofrenda de fe y amor Yo vengo a traer, yo vengo a traer para mi Salvador Aceita Señor, aceita Señor mi ofrenda de amor Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Todos los males van saliendo porque no resiste más Sale, sale, sale en nombre de Jesús Sale, sale, sale en nombre de Jesús Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Nuestra fe es poderosa por la gracia de Jesús Todos los males van saliendo porque no resiste más Sale, 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 sale en nombre de Jesús Sale, sale, sale en nombre de Jesús Yo ya estoy bendecido por la fe Ya estoy bendecido por la fe Ya estoy bendecido por la fe Porque yo creo en Jesús de Nazaret El nombre de Jesús es poderoso El nombre de Jesús es poderoso No hay quien lo pueda derrotar El nombre de Jesús es poderoso No hay quien lo pueda derrotar La mala suerte es la verdad Y los demonios de mi vida Cuando el nombre de Jesús es poderoso Cuando el nombre de Jesús es poderoso No hay quien lo pueda derrotar El nombre de Jesús es poderoso No hay quien lo pueda derrotar La mala suerte de mi vida, cuando el nombre de Jesús vino a operar Y los demonios lo querían, cuando el nombre de Jesús vino a operar El nombre de Jesús es poderoso, no hay quien lo pueda derrotar El nombre de Jesús es poderoso, no hay quien lo pueda derrotar Y los demonios lo querían, cuando el nombre de Jesús vino a operar Y los demonios lo querían, cuando el nombre de Jesús vino a operar Una cosa estoy segura que ahora, que Dios está en este lugar Una cosa estoy segura que ahora, que Dios está en este lugar Dios está en este lugar, este lugar Dios está en este lugar, este lugar El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar Dios está en este lugar, este lugar El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar ¿Qué calor es este que sale del altar? ¿Qué calor es este que sale del altar? Es el Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar Es el poder de Dios, que está en este lugar Es el poder de Dios, que está en este lugar El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar El Señor es mi pastor, y nada me faltará Por más que yo ande, por el valle de sombra de muerte, nada Nada temeré, nada temeré Nada temeré, nada temeré Nada temeré Él me hace descansar en pastos abundantes Él me hace descansar en pastos abundantes Por más que yo ande, por el valle de sombra de muerte, nada Por más que yo ande, por el valle de sombra de muerte, nada Nada temeré, nada temeré Nada temeré, nada temeré Voy a pedir en esta hora Para que Jesús me salve Toda tristeza ahora Recuerdos del pasado infeliz Nunca más quiero tener Oh mi Señor Jesús Ayúdame Yo quiero ver la felicidad Sonreír para mí Y si algún día la tristeza regresa No podrá encontrar más lugar en mi corazón Sale tristeza, sale Vete muy lejos de aquí Ven, dile al mundo Que ahora yo soy feliz Feliz con Jesús Sale tristeza, sale Vete muy lejos de aquí Ven, dile al mundo Que ahora yo soy feliz Feliz con Jesús Voy a pedir en esta hora Para que Jesús me salve Toda tristeza ahora Recuerdos del pasado infeliz Nunca más quiero tener Oh mi Señor Jesús Ayúdame Yo quiero ver la felicidad Yo quiero ver la felicidad Yo soy feliz Yo soy feliz Feliz con Jesús Sale tristeza, sale Vete muy lejos de aquí Ven, dile al mundo Que ahora yo soy feliz Que ahora yo soy feliz Que ahora yo soy feliz Feliz con Jesús Que ahora yo soy feliz Estaba cansado de tanto llorar Y Jesucristo me vino a consolar Estaba cansado de tanto llorar Y Jesucristo me vino a consolar Estoy contento y liberado Jesucristo me libró De las garras del diablo Estoy contento y liberado Jesucristo me libró De las garras del diablo Estaba cansado de tanto llorar Y Jesucristo me vino a consolar Y Jesucristo me vino a consolar Estaba cansado de tanto llorar Y Jesucristo me vino a consolar Estoy contento y liberado Jesucristo me libró De las garras del diablo Estoy contento y liberado Jesucristo me libró De las garras del diablo Satanás está enojado Y tiene razón Satanás está enojado Y tiene razón Él fue expulsado de mi corazón Él fue expulsado de mi corazón Satanás está enojado Y tiene razón Satanás está enojado Y tiene razón Él fue expulsado de mi corazón Él fue expulsado de mi corazón Andaba triste tanto llorar y Jesucristo me vino a consolar Andaba triste tanto llorar y Jesucristo me vino a consolar Estoy contento y liberado, Jesucristo me libró de las garras del diablo Estoy contento y liberado, Jesucristo me libró de las garras del diablo Gracias por ver el video